A través de la oficina comunitaria de la subcomisaría de Río Seco, se organizó la toma de muestras para exámenes PCR, destinada a vecinos del sector y personas que se trasladan por trabajo a la zona norte de la comuna. La oficina comunitaria de esta subcomisaría mantiene contacto a través de red social, de via WhatsApp, por el cual yo me puse en contacto con cada junta de vecinos para informar a los vecinos y poder que ellos se acerquen, los que tengan problemas de poder llegar al sector céntrico de la ciudad, lo hagan acá a la subcomisaría, a la dependencia, se coordinó con el Ministerio de Salud para que ellos trajeran su implementación, su hígado como corresponde y poder ir en apoyo a esta campaña. Fue un operativo coordinado con los dirigentes vecinales y que se podría repetir para atender las necesidades de esa comunidad. Con el contrato, yo aproveché la ocasión, digamos, de hacerme el PCR. ¿Por qué la importancia de hacerse el PCR, según usted? Para saber, digamos, el estado de situación de uno, cómo está, si está bien o está con algún síntoma, no tengo, pero para estar seguro. La idea, en el fondo, es acercar la toma de PCR a la comunidad y que la misma comunidad se informe a través de, en este caso, el RETEN o las otras instituciones, para que vengan a tomarse PCR porque es muy importante testearse y tener control sobre aquellas personas que son positivas, sobre todo aquellas que son asintomáticas. Si nosotros no tenemos control sobre aquellas personas que son positivas, no podemos tomar medidas y, obviamente, los números se van a ir disparando y la gente no va a tomar conciencia de que la importancia es lo que es esta toma de PCR. Se reiteró que este tipo de operativos para toma de muestras están destinados a personas sin síntomas, porque el objetivo es detectar a eventuales portadores del virus que no sepan que pueden estar contagiando. Las personas con síntomas deben acudir a los centros de salud directamente.